¿Cómo han platicado eso? Un adicto al cigarro. El primero siempre es difícil. ¿El primero qué? El primer todo siempre es difícil. Todos lo sabemos. El primer lo que sea. El primer todo. Ok. Como que romper con el primero en algo siempre es como stand up. Y con el cigarro pasa. O sea, el primero del día siempre es como puta. ¿El primer cigarrito es el chido? No, es el horrible. ¿El horrible? Pero es el que te hace recordarte que eres una zorra adicta. ¿Qué? Porque el primero siempre te marea, te deja la posición. Es como verga. Literal. El primer cigarro es como no, me odio mi vida. Pero entonces ¿por qué entablas ese comportamiento? Ahora sí ya otro. Estoy lista para otro. Estoy como un poco destructivo. O sea, pasa uno y es como ya los que vengan. Te voy a explicar mi historia. Cada adicto al cigarro tendrá sus... Ok. Esta semana en... Diálogos del cigarro. Adictos. Al tabaco. Me encanta el tabaco. Desde que tengo 14 yo robaba cigarros a papá. Él decía que me iban a hacer el daño. Pero fuck you, papá. Ok. Y el papá, no me gusta que ella se comporte de esa manera. Siento que he perdido a mi hija de cierta forma. Mi hija, ya no es la misma, es muy distinta. A ver... Cada vez que quiere tabaco se pone violenta. Ella siempre dice, es el último mamá, lo juro, es el último. Pero nunca es el último, ¿eh? Y eso duele. ¿Qué onda? Qué miedo. ¿Y has probado la hipnosis o algo así para dejar de fumar? No, no, no. O sea, activamente... No he probado nada. No estás dejando de fumar. No, para nada. O sea, así te mama fumar. Te gusta fumar. Mira, el día que me digan el cigarro ya no hace nada. Es de ir a comprar. El cigarro... Lo logramos. Por fin lo lo... Premio Nobel de medicina. Logramos que el cigarro ya no... Nada. Ya no haga nada. Porque también pinches se imprestan de cigarro. Estoy sabiendo que hacen todo para que te haga algo. Imagínate esos maniáticos de... Ya hay que meterle veneno de rata. ¿Por qué el quiterano? ¿Por qué esas vergas? Es como... Te la puedes ahorrar, güey. O sea, es tabaco y papel. ¿Por qué? Un poquito de veneno de rata. Un poquito de... Así rarará. ¿Ves la puta mamarrada que te da el cigarro? Es como... Ya por los hilos, perras, en la banqueta. O sea, ya no nos dedicaron a meterle ahí más cosas al zorro tabaco para chingarnos la vida a las perras. Puedo haber tenido tabaco, papel y un puto filtro. Pero no. Veneno de rata, carajo. Gracias, Malboro Mr. Boy. Acabamos de descubrir algo muy cabrón, ¿o no? Bueno, es que lo acabo de descubrir ahorita. No sé si están conmigo. No sé si estamos aquí todos juntos en este. ¿Cuál fue el descubrimiento? ¿Cuál fue la epifanía? Que nos quieren volver nosotros adictos al cigarro. Ah, no, por supuesto. Tabaco, papel y ya. A lo mejor puede ser que ya es un mercado con el que las autoridades y posiblemente la opinión pública ya se dieron por vencidos, ¿no? Es como... ¡Claro! Pues es que sí, es algo que te hace daño, ya sabemos, ¿no? Ya sabes que te vas a chingar. No creo que haya un departamento de mejora constante ahí en Malboro, ¿no? De, ah, mejoramos la receta para que ahora dé menos cáncer. El primero que lo hizo... Bueno, no nos vamos a meter en esos temas. ¿Por qué? Huevo en la gallina. O sea, ¿pero por qué se decidieron meter ahí mamadas? Ah, o sea, la primera persona que fumó... No, sí te pone. O sea, no, ¿crees que te pone? O tú dices, ¿en qué momento le empezaron a poner veneno? Ajá, o sea, hubiera sido más fácil. Nos dedicamos a hacer tabacos envueltos y... ¡Ah! Para vender más humales. No, por supuesto. ¡Claro! ¡Bueno! ¡Guau! Economizar recursos, básicamente. Y entonces, ¿tú crees que las empresas de cigarros estén ahí de esto envenena más, esto lo hacen más adicto? O sea, ¿no puedes creer que las empresas de cigarros tengan en mente hacer dinero? ¡Veneno de rata! ¡Me estás diciendo! ¡Los ojos odios! ¡Me estás diciendo! ¡Me estás diciendo que las empresas de cigarrillos están! ¡Me engañaron! ¡Me están haciendo una adicta al veneno de rata para hacerse millonarios! Todavía fuera por una buena causa, ¿no? Pero es por cochino dinero. Yo, yo soy el afán del humo. Yo confié en ellos. Yo confié en ti, Mr. Malboro. Yo creí que iba a ser todo un vaquero. Y en él. ¡Qué bueno que las cigarreras ya no dan dinero a contenidos para que nos valga verga! ¡Nos valga verga! Pues sí, me encanta. Bueno, no, mejor no, güey. Imagínate, te promociona Malboro, puta madre, güey. Bueno, si siguen dando dinero para contenidos, no echen en el saco roto toda esta mención que ya hicimos. Porque a fin de cuentas lo que comunicamos es que... Que soy una adicta. Tú consumes... Que yo soy una adicta al cigarro. Ah, les platicaba. El primer cigarro del día es culerísimo. Siempre sientes que te lleva a la verga. Ok. Y ahí te das cuenta que eres una adicta porque es como... Pues lo necesito, güey. Ya sé cómo voy a sentir mal, ya sé que estoy cruda, ya sé que... Pero ¿qué es lo que te hace sentir la necesidad de ese primer cigarrillo del día? No sé, güey. Y sabes que cuando yo era chiquita, cuando empecé a fumar yo decía... O sea, hay... Perdón. No, 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 para adelante. No, no, a lo mejor hay un sentimiento que dices... Esto solo el cigarrillo me lo va a quitar a estas horas de la mañana. Es un tranquilizante, pero es mentira. Porque apenas prendes el primer cigarro y es como... ¿Quién maté, güey? O sea, una angustia profunda que dices... No, ya, tranquila, solo estás... Pero es como... Entonces es como para calmar cierta ansiedad a lo mejor. Ah, ya durante el día. No, claro. O sea, me dice una buena noticia cigarrito. Mala noticia cigarrito. O sea, es... Pero ¿crees que sea una ansiedad de... Que te causa el fumar? O sea, como... Y yo así... Como que parte de la actividad de fumar es que vas a fumar después. Claro. No sé. Es parte de la actividad fumar. Ajá, o sea, mientras estás fumando, ¿ya estás pensando en el siguiente? A veces. Hoy me pasó. Ok. Hoy me pasó. Dije, no, ya se me va a acabar. Qué hueva. Ah. Bueno, no vas a prender otro. Pero bueno, qué hueva comprar cigarrillos. No, no, no. No porque fuera el último, sino porque ya se me va a acabar y sigo aquí. Es como una cosa que me ayuda a tripearme en mi mente psicológica. O sea, como que no puedo estar así como... Trastros, 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 trastros. Es como... Órale. En mi mente me trácale. Ok. Lean más para no decir trácale para todo, preciosos. Eh, bueno, seguiremos explorando estas angustias humanas a través de este y otros contenidos, pero... Si se identifican, pongan manita arriba, testeando. Primer cigarro del día, siempre mal, pero después... A ver, primer cigarro del día, ¿bien? No, primer cigarro... Ah, ok. A ver, no, no, usted dígame. Primer cigarro del día. No. Ah, ¿yo qué pienso? A ver, güey. A ver, ¿qué? A ver, Isabel Fernández. ¿Qué piensas? Del primer cigarro. Es hora de dar tu veredicto, Isabel Fernández, acerca de nuestro participante en este ranking de cigarrillos. El primer cigarrillo del día, ¿pasa o no pasa a la siguiente fase? Yo creo que el primer cigarro del día no es His Channel. Ay, no, ese... Lo sentimos mucho por el primer cigarrillo del día. La respuesta, el veredicto, es negativo. ¿A la qué? ¿Y mi dinero? Ay, sí, miro. Yo vine por mi cheque. Me prometieron. ¿Sabes qué persona de manifestación? Está arreglado. Eso está arreglado. A mí no me engañaron. A mí, yo, 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 yo sí, yo se estudié. A mí no van a ver la cara. ¿No que iban a bajar la leche? Es negación, completamente negación de... Del stand-up. Wow. Oigan, wow estar aquí. Vamos con nuestra última sección. Vamos con esta última sección, claro que sí. Que se llama, adivínalo, adivínalo. Vamos con esta sección titulada, adivínalo, adivínalo. Adivina, adivínalo. Porque tenemos un estudio creativo que nos respalda. Por supuesto, muchas gracias a nuestro proveedor. Ideas creativas S-A-D-C-B. Ideas creativas S-A-D-C-B. Gracias por nuestras... Por todo lo que hemos invertido en... Espero que esté disponible ese, eh. Ideas creativas S-A-D-C-B. O sea, ni siquiera el nombre. Ni siquiera a eso llegaron con ideas creativas S-A-D-C-B. Vamos con el primero. Ok. Ok. En este programa, en esta sección, mi señora bonita, mi señor precioso, mi persona no tan preciosa. Ok. Qué padre que incluyamos a todos. No, sí. Es que todo el mundo tiene cabida en este contenido. Ahí está el precioso diciendo, me están hablando a mí. Qué precioso soy. El precioso también y el no precioso diciendo... Se me aprecia, ¿no? Como el precioso que soy. Porque en este programa queremos que todos sientan incluidos. Háblale a todos tus preciosos, Isabel Ferrer. Todos tus preciosos ahí en casita. Gracias por vernos. Mis preciosos. Preciosos. No traigo sombrero, pero estoy segura que ustedes lo están imaginando igual que yo. Guau. Sí parecía sombrero. Eres como alguien que también es su propia intérprete para sordomudos. Stand up, ¿no? Stand up. Bueno, vamos con esta sección que se llama Adivina, adivinalo. Ok, vamos a jugar. Y vamos con... Adivina, adivinalo. Ok. Y yo empiezo con las preguntas. Ok, perfecto. ¿Te late o no te sientan up? Me late. El que esté más lejos de la respuesta correcta. ¿Nos ayudas, precioso, a traer una botella aquí para que nos tomamos un shot? Presentado por el Hotel Barceló. ¿Qué te parece? El Hotel Barceló. Adivina, adivinalo. Presentado por el Hotel Barceló. Ya saben. Llámenos, llámenos. En Apaseo el Alto lo encuentran. ¿En dónde? En Apaseo el Alto. Exactamente. A nuestros amigos de Hotel Barceló, Apaseo el Alto. Comuníquense con nosotros para que les hagamos llegar una factura por esta mención que acabamos de hacer. ¿Cuánto cuesta un kilo de tornillos? ¿Cuánto cuesta un kilo de tornillos? Uy, difícil, ¿eh? Un kilo de tornillos. ¿Esta es información que tú ya tienes, Isabel Fernández? No, se te acaba de ocurrir. Ajá, entonces. Ok, no fue algo más fácil. No, no, no. Está bien. Ah, tienes que hacer la suma. No, no, no. O sea, está perfecto. Entonces, a ver. ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Tú cuánto crees? ¿O quieres que conteste yo primero? Yo primero. Tú primero. Isabel Fernández. ¿A cuánto crees que asciende en este 2020 un kilo mil gramos de tornillos? Pesos mexicanos, moneda nacional. Quiero asumir, eh, mi queridísimo, eh, Francisco. Sí, sí. Que yo creo que si yo llego a una ferretería y le digo a un güey, ¿me das un tornillo? Ajá. Yo creo que él me diría, órale, chiquita, vamos para atrás. No, me das un tornillo, un tornillo ha de costar como un peso suelto. ¿Un peso por un tornillo? No, me estoy viendo súper. No, 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 yo pregunto, yo pregunto desde la ignorancia. Bueno, yo también estoy hablando de mi súper ignorancia. No crean que me he ido a las perreterías a preguntar a cuánto está el tornillo. Pero lo que yo... No eres de esas, ¿no? No soy de esas, pero mi intuición me dice que si voy a comprar un kilo de tornillo me lo van a dar más barato. Y yo entiendo que está como en 600 pesos el kilo de tornillo. ¿600 pesos el kilo de tornillo? ¿No me van a dar el kilo a la mitad? ¿600 pesos el kilo de tornillo? Porque esa es mi hipótesis, cuesta un peso el tornillo. No te lo van a dejar a la mitad. ¿Y tú crees que un kilo de tornillos trae 600 tornillos? No, serían 6 mil tornillos. 6 mil tornillos. No, ya me hice bueno. A ver, no, está bien. El kilo de tornillos está en 6... No me pongas a hacer matemáticas, Francisco. Guau. El kilo de tornillos está en 600 pesos. Oye, a ti te dio taller el maestro Gus Proal, ¿verdad? No, a mí no me ha dado nada. A mí no me ha dado nada. A mí ese güey no me ha dado nada, ¿eh? Ok, Isabel Fernández dice que... 600... Voy googleando. Respuesta final, Isabel Fernández. 600 pesos el kilo de tornillo. 600 pesos el kilo de tornillo. Yo digo que un kilo de tornillo asciende a 86 pesos, moneda nacional. No, mames, me he visto por imbécil, entonces. Vamos a descubrir a continuación, a través de la supercarretera de la información, que ya está consultando aquí Isabel Fernández, aquí presente. ¿Cuánto cuesta un tornillo? No, a un kilo de tornillo. Ok, un kilo de tornillo. Es que me manda a pinche Mercado Libre. Y un kilo de cadera de una vez, ¿no? Un kilo de cadera no es cadera. Ojalá vaya. Ojalá. Ah, mira. Ah. 569 pesos. ¿El kilo de tornillo? El kilo de tornillo. ¿En serio? Caracolitos de mar. Tornillos bola. Ay, bueno. ¿Un kilo de tornillo? Ah, no, aquí. No, a ver, a ver. Un kilo de bolsa transparente 3x40. 78. Perdón. 78. Es que esa es de oportunidad. 78 pesos. Esa si no la agarras se te va, ¿eh? 78 pesos. La que acaba de comprar no ni quiere. Ay, vamos. Isabel Fernández, tú dijiste que un kilo de tornillo ascendía a 600 pesos. Esa respuesta es... Totalmente. Inestrian. Yo dije que asciende a los 86 pesos. Y fueron 78. Y fueron 78. Qué quemón. Digo, me acerqué. Se podría decir que me acerqué. Pero me pasé también, ¿no? Entonces, para los estándares de la categoría de juegos estilo atínale al precio, si te pasas, pierdes. Estamos fuera los dos. Y yo soy alguien que va a demostrar en este momento sportsmanship. Su integridad. Le dirían su integridad deportística. ¡Adivínalo! Lista. Ok. Qué nervios. Isabel Fernández. ¿Qué edad crees que tenga en este momento el ex precandidato a la presidencia de México por el Partido Acción Nacional, el licenciado Santiago Krill. Ah, cabrón. Ah, cabrón. ¿Qué edad crees que tenga Santiago Krill? Estoy muy segura que me aproximó unos 62 años. 62 años. Moneda Nacional. Moneda Nacional. Dices que tiene el señor... Esas canitas, esas arruguitas, me voy por los 62. Santiago Krill. ¿Tú hubieses votado por Santiago Krill? Mira, te voy a ser súper cheno. Claro. Mi conocimiento por la política es nulo. No creo que hubiera votado por él, pero... ¿Pero tú votas? Sí, sí voto. Ok. ¿Y cuando lo has hecho...? Ah, voté por Anaya. Dígame. Esa es la verdad. Voté por Anaya. Ok. ¿Lo dices a...? No lo digo con orgullo. ¿Ah, qué? Con el orgullo de que no vote por López Obrador. Eso sí siento. ¡Oh, Dios mío! Eso siento orgullo. Ya se está politizando este contenido. Ah, me vale verga, Anaya. Llamarle verga a López Obrador. ¿Qué edad crees que tiene Santiago Krill? 62 años. 62 años. Yo voy a decir 72 años. Una diferencia de... Ya súper mamut. De una década. Una década considerable. Una década de vida. Y ahora, damas y caballeros, estamos a punto de descubrir a través de la supercarretera, de la información que ya está checando allí en pantalla Isabel Fernández. Ya tenemos la respuesta. Ya tenemos la respuesta. Ya han llegado, se cerraron los votos hasta ahora, como los interventores. Qué hueva de vida. ¿Ser interventor? Ser interventor. No, pero seguro se la pasaban chido, ¿no? Así como de... Pero siempre... Imagínate, en el programa de Paco Stanley de... ¡Jale ese interventor! ¡Vamos de aquí a la peda, ¿no? Quieren unos sobrecitos? Acá le damos... Ándale. Venga, venga a decirnos igual lo mismo, pero acá en la peda, ¿no? De fe de la legalidad de este desmadre. De este producto. Ay, Dios mío. Temas severos que se platican aquí. Oye, Fran, lamento decirte que... Ay, era este. Ajá. ¿Qué pasó? Que te superes, Shannon. ¿Qué? A ver, vamos a conocer ahora, en casita. La respuesta correcta del licenciado Santiago Krill. Santiago Krill. ¿Viene su nombre completo? Santiago Krill Galloso. Nadie sabe que es mentira. Nadie va a saber que es mentira. Ok, ok. ¿Por qué él es dueño de los federales Gallosos? El licenciado Santiago Krill Galloso. Galloso. Tiene 65 años. 65 años. Yo dije 72. Yo dije 62. Tú dijiste 62. Lo cual quiere decir que yo, al decir 72, me pasé... De lanza. De riata. E Isabel Fernández aquí presente. Lo admito, lo admito siendo magnánimo. Sé que en este momento el rival, el rival ha sido más certero. Y te lo celebro, mi querida Isabel Fernández. Gracias por siempre reconocer mis triunfos. Tu respuesta de 62 es la más cercana sin pasarse. Y tú te fondeas ese stand-up para despedirnos de este episodio más. Ah, claro. Vamos a despedirnos de este contenido con ustedes completamente en directo. La Fondo Cam. Te voy a acompañar. Después de ti, primero tú. ¿Ah, qué? Wow, ya... Ya te conozco. Ya se dio color, damas y caballeros. Primero tú, mi chavo. Ya te conocemos aquí en casita. Póngale. Bueno, próximamente un tutorial de cómo fichar. Está bien frío. Ay, güey. Me duelen los dientes, stand-up. Ay, güey. ¿Por qué la gente se hace esto? La idea es pasarla bien. La idea es pasarla bien. Es que deja que pase. Ahorita te la voy a hacer. Sí, no es a huevo, ¿no? Yo siempre he creído que sí es a huevo. ¿Qué es a huevo? Chupa. Yo digo que sí. Stand-up. Yo digo que es cheno. La última pregunta. Ay, yo estoy... Me está cambiando la voz. ¿Qué? Deja... Deja... Espérame. Ay, mamachita. Ahí está. Mi querida, stand-up. ¿Qué pasa, mi querida? Ya se me dio que te iba a preguntar al final. Vamos con un pilón para rematar este programa. ¿Qué? ¿De qué edad murió? Ah, ¿de plano? Es el remate para este super-shen-up. ¿De qué edad murió Margarito? Margarito. Margarito, la celebridad de los años 2000, máximo respeto, que descanse en poder Margarito, tuve la fortuna de coincidir con él. ¿De cargarlo? No, no, no. La verdad es que como a toda persona pequeña... Nunca lo cargaste. No le gusta ser cargado, no le gustaba ser cargado en vida, ¿no? Curiosamente, cuando murió, me imagino que alguien cargó su péretro. La verdad es que una pena, una pena. Pero seguro lo cargó solo uno. Eso fue lo bueno. Él seguramente no lo hubiera querido así. Solo una persona lo llevaba, ¿no? Una bolsita. Una caja de tenis. Una caja del globo. ¿Qué es esto? Un pan de muerto, literal. En un domo de pastel. Literal, un pan de muerto. Aquí lo traemos. En paz, descanse. En paz, descanse, Margarito. Bueno, entonces, yo digo que el señor falleció. Ay, yo ya la vi, qué estúpida. Ay, no, entonces... Vamos a hacer otra pregunta. Porque ya iba a decir la... Le faltamos al respeto a la memoria del señor Margarito. Perdónanos. No, y esto no le gustaría para nada, ¿eh? Si no le gustaba que lo cargaran. ¿Cómo se me había puesto de violento? Imagínate, soltando manotazos aquí, el pobre. Una cajita de zapatos. Descanse en poder, Margarito. En paz. Edad de... Jorge Salinas. Jorge Salinas, oh, Dios mío. No, tengo una mejor. ¿Cuánto mide Jorge Salinas? Ay, verga. Ok. 1,83. 1,83. Respuesta final. ¿Lo conoces en vivo? A ver, eso todavía... A Jorge Salinas nunca lo viste en vivo. Ah, ok. Nunca lo viste. ¿Tú sí? No, yo no. ¿Tú no has tenido el gusto de ver a Jorge Salinas en vivo? No te lo gustas, ok. Yo digo que 1,83. Vita, sol por la curiosidad, ¿cuánto crees que me da Jorge Salinas? Jorge Salinas. 1,72. 1,72, no. 11 centímetros menos. No, no, no. Yo creo que Jorge Salinas es de... Sí, a ver. Jorge Salinas mide... ¿Cuánto dijiste tú? 1,83. ¿1? 1,83. Yo voy a decir... Ahí te va. Jorge Salinas. Tú dijiste 1,83. Yo voy a decir 1,86. ¿Y tú 1,72? La respuesta correcta es 1,84. O sea que... O sea que ¿quién ganó? Me la llevé, güey. 1,83. Yo dije 1,86. Y yo no me pasé. Y no más por andar de mamón. Lo cual quiere decir que la ganadora indiscutible de este episodio es Isabel Fernández. Bravo, te lo mereces, te lo mereces, Susana. A tu salud. Ah, esto va para mí, ¿verdad? Gracias. Esto va por ustedes. Ah, esto es para la gente en casita que nos apoya, ¿no? Semana con semana porque es una chamba difícil y alguien la tiene que hacer. Sí, cariño. Isabel Fernández, qué bueno que... Estas mañanas no se liberan fácil. Ahorita uno se tiene que ir a desayunar. Ándale, a fingir todo el viernes, ¿no? A bañar, claro. El viernes es un día de... Esto apenas empieza. ...de mucha ficción. Esto va por ustedes, ¿ok? Bueno, gracias por acompañarnos. Ah, ok. Ahí tuvimos Isabel Fernández en la shot cam. Vamos a ver rápidamente si nos pueden hacer favor allá en postproducción. Vamos a ver la repetición. Uy, caray. Aquí estamos viendo a Isabel Fernández en la shot cam nuevamente. No fue fácil, güey. Ay, no me sigues sabiendo. Qué momento, te sigues sabiendo. Un gelito. Un gelito, dice, bueno. Un sándwich, algo. Una torta de chorizo, algo para que se pase el saborcito. O sea, mamona, Vita. Bueno, gracias por acompañarnos, damas y caballeros. Nos escuchamos la próxima semana. Aguante, aguante el viernes, que ya el fin de semana se cierne sobre todos nosotros. Qué bonita manera de empezar su viernes. Esperemos que así continúe su día. Continúen stand-up. Stand-up. Y que viva México. Y el rock and roll. Yeah. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina